Bienvenidos a Datero Illuminati, donde te brindamos pronósticos, noticias y resultados deportivos. Quédate hasta el final del vídeo, tenemos regalos para hoy. Entre otras noticias, nos vamos hasta España, Barcelona. ¿Dónde? Lionel Messi no acudió. Hoy a la Ciudad Deportiva de Barcelona para hacerse las pruebas médicas y el test de coronavirus. Preudió al inicio de la pretemporada, con lo que puso en evidencia su voluntad de abandonar el club. El club catalán tras la rebeldía de Lionel Messi. El presidente dijo que ningún equipo se ha comunicado con ellos para negociar por el jugador. El que quiera debe dejar 700 millones de euros que es su cláusula. Por su parte el equipo. Inglés. Manchester City ofrecería 100 millones y 2 jugadores. Por Leo Messi. Nos vamos. Hasta Italia. Donde la juventud también apuntaría al fichaje de la pulga Lionel Messi. El club llamó a su padre para saber sobre la situación y para hacer una oferta para él. Argentino Lionel Messi. ¿Qué opinas de esta dupleta Lionel Messi y Cristiano Ronaldo? Juntos. Cuéntanos tus opiniones en los comentarios. Entre otras noticias. Neymar dejará de ser la imagen de Nike después de 15 años de relación. El futbolista no seguirá con la que ha sido su marca de ropa desde hace 15 años. Según, ha adelantado la propia marca deportiva en un breve comunicado en el que anuncia que Neymar J.R. dejará de ser atleta de Nike hoy 31 de agosto del 2020. Asimismo. Los rumores apuntan que los nuevos patrocinadores del brasileño Neymar será nada más y nada menos que la marca Puma. Estos fueron los resultados de la MLB. Estos fueron los resultados de la NBA. Estos son los regalos de día de hoy. Fútbol. Alianza Wanuko. Ganará. Slavia Bratislava. Ganará. Regalo de la MLB. Rojos de Cincinnati. Ganarán. Bravos de Atlanta. Ganarán. Regalos de la NBA Houston Rockets. Ganarán. Milwaukee le ganarán. Suscríbete y comentamos si te gustó el video. Para suscribirte al plan de datos para Apuestas. Contáctanos al más 519-21-48-79-32 para datos MLB, MDA, Hockey y Fútbol.